Vamos a explicar el tema que tiene que ver con el 3.1 perímetro de triángulos y lo vamos a explicar de la siguiente manera Ahora, para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente lo siguiente Hay que tener presente de que la medida del contorno de una figura se le llama perímetro y se calcula sumando la medida de todos los lados de la figura En este caso estaríamos hablando de los triángulos Ahora, y si nos dice calcula el perímetro de los siguientes triángulos Lo que dije anteriormente, la medida, la medida, la medida y la medida de su contorno de su contorno se le llama perímetro y se calcula sumando las medidas de todos los lados En este caso, sería en este caso a que nosotros digamos 4, le voy a sumar 5 y le voy a sumar 8 y eso aquí es igual, veamos 4 más 5 es 9 y 9 más 8, ese sería igual a cuánto? Ese sería igual a 17 Ahora, y como pueden ver en su pantalla chicos y chicas se darán cuenta de que nos dio cuánto, veamos Nos dio 17 que son centímetros Entonces vamos a poner como respuesta 17 centímetros Continuando con la explicación pues en el literal B Bueno, lo mismo, vamos a sumar cada uno de sus lados y de esa forma vamos a calcular ¿Qué? Vamos a calcular la medida del perímetro Lo que dije anteriormente ¿Qué te parece? Ahora Entonces venimos nosotros y decimos Vamos a sumar 3 3 más 4 más 5 Y eso aquí es igual 3 más 4 es 7 7 más 5 es 12 Ya se sabe que son centímetros sus lados Entonces vamos a poner 12 centímetros Y esa sería la respuesta del literal B Ahora, en el literal C nos dice lo siguiente Nos dice este triángulo Ah, pero hay un dato muy interesante No se conoce este lado Solamente se conoce este que es 5 centímetros Y este que es 8 centímetros Ahora, pero si ustedes observan Hay que tener presente chicos De que un triángulo isósceles Es aquel que posee dos lados iguales Y uno desigual Y si ustedes observan en la figura Se darán cuenta de que este Este lado Es igual con este Es igual con este Este lado es igual con este Por lo tanto, si este vale 5 centímetros También este vale 5 centímetros Y este sería el desigual Dicho de otra forma Dos lados iguales y uno desigual Ese sería el triángulo isósceles Entonces sumamos Decimos 5 Más 5 Más 8 Y eso aquí es igual Veamos 5 más 5 es 10 Y 10 más 8 es 18 Y ya se saben que son centímetros Entonces vamos a poner 18 centímetros Ahora En el caso De literal D Que sería triángulo isósceles Ah, tenemos otro triángulo isósceles Y se darán cuenta ustedes Que este lado Es igual con este No hay que perder de vista De que un triángulo isósceles Es aquel que posee Dos lados iguales Y uno desigual Por lo tanto Si este vale 4 centímetros O dicho de otra forma Si este mide 4 centímetros También este mide 4 centímetros Entonces hay que realizar Dicha suma Dos centímetros O sea 2 Le voy a sumar 4 Y le voy a sumar este 4 Y eso es igual 2 más 4 sería 6 Y 6 más 4 sería 10 ¿Me va a dar qué? Me va a dar 10 Y ya se saben que son centímetros Y esa sería la respuesta Del literal D Ahora En el literal E Tenemos lo que es Un triángulo equilátero No hay que perder de vista De que un triángulo equilátero Es aquel que posee Sus tres lados iguales Lo que significa De que si este Mide 5 centímetros Y me está diciendo Que es equilátero Entonces también Este mide 5 centímetros Y también este mide 5 centímetros Porque sus tres lados son iguales Entonces Decimos nosotros Vamos a sumar Lo que es Su contorno O sea No hay que perder de vista De que la medida del contorno De una figura Se le llama perímetro Y se calcula sumando La medida De todos los lados O sea 5 Más 5 Más 5 Y eso es igual ¿Y eso es igual a cuánto? Eso va a ser igual a 15 Vamos a poner aquí La respuesta 15 Y ya se saben Que son Centímetros Ahora Les vamos a dejar El F Para que mis chiquitos Y mis chiquitas Pongan en práctica Lo que vieron En este tutorial Y desarrollen Ese ejercicio Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Vamos